Son unos 20 empresarios extranjeros interesados en conocer más sobre lo que produce y exporta El Salvador. Los encuentros se harán con exportadores salvadoreños y más de una veintena de empresas que harán una exposición comercial buscando potenciar los productos nacionales fuera del país. Pues es una oportunidad que nos da para podernos involucrar más en el negocio, compartir experiencias y a la vez buscar nuevos horizontes. ¿Ustedes qué producen? También producimos cajas de cartón y plegadizo. ¿Y ahora mismo ya están exportando a Estados Unidos? No, a Estados Unidos todavía no, pero sí exportamos al resto de Centroamérica. A través del apoyo que nos está brindando Invest, buscando un distribuidor para poder ampliar nuestra capacidad de presencia en otros países, especialmente Estados Unidos, que representaría una buena oportunidad para poder posicionar nuestras cajas y plegadizos en los Estados Unidos. El gobierno asegura que mejoran las condiciones para volver más atractivo a El Salvador para la inversión. Una de estas ha sido los resultados en seguridad. El tema que detuvo el crecimiento económico de nuestro país. Nos afectó de muchísimas formas, pero en términos económicos fue la barrera más grande del crecimiento económico de nuestra micro, pequeña, mediana y grande empresa. El encuentro es promovido por Invest en El Salvador en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido y continúa siendo un socio inversor fundamental para este país. Casi el 20 por ciento de la inversión extranjera directa es proveniente de inversores estadounidenses. Si bien ustedes están aquí hoy conociendo a este país como un nuevo destino de inversión para sus empresas, la realidad es que hay marcas estadounidenses que ya llevan mucho tiempo operando aquí y con mucho éxito. La rueda de negocio se desarrollará entre el 20 y el 22 de mayo. Hasta la fecha El Salvador tiene 12 acuerdos comerciales en el mundo y Estados Unidos es el principal socio comercial con el 36 por ciento de las exportaciones que tienen como destino ese país. Para El Noticiero, Raquel Herrera.